Hoy la luz, hoy el aliento, hoy el optimismo, hoy el deporte otra vez. De repente, quiero correr otra vez con los lobos por el bosque y bajar dos o tres kilos. Acaso seis. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Hoy es el día para comenzar otra vez el camino del deporte y de la reflexión espiritual. No más tristeza en el pasado, no más angustia, no más.